Cuando largué el lunes el trabajo, me pregunté a dónde voy, qué hago y como justo andaba con el pago del mes traspasado que vino atrasado me dije voy al cine, porque si no, el bajón, el bajón, me venía el bajón el bajón, el bajón, me venía el bajón, el bajón Cuando murió la luz de la pantalla y renació la verdadera talla del mundo real que estaba de mi lado, uy estoy rodeado, estoy acorralado pensé y pensé en los verdes parajes del largometraje yo me iba de viaje, pensaba, imaginaba, porque si no, el bajón, el bajón, me venía el bajón el bajón, el bajón, me venía el bajón, el bajón me tropecé llegando a la parada con un gurín amigo de la infancia cómo te va, qué tal la vas llevando íbamos marchando, ahí vamos tirando y se acabó la charla porque si no, el bajón, el bajón, se venía el bajón, el bajón, el bajón se venía el bajón, el bajón cuando llegué a casa y es un dicho, porque más bien me trata como nicho prendí la tele y si no la prendía, ya me la veía que se me venía la gran mancha sombría, la depresión, el bajón, el bajón yo le digo el bajón, el bajón, el bajón yo le digo el bajón, el bajón al rato ya, cansado, saturado desconecté el diablo de chatarra y me prendí de mi vieja guitarra quiero que me salga una canción del alma una canción que diga lo que siento mi padecimiento hecho a pensamiento un canto que transmita desolación la canción del bajón, el bajón de la canción la canción del bajón, el bajón de la canción el bajón probé y probé con notas, con acordes desarrollé palabras, frases, versos pero era todo muy vago y disperso era un balbuceo, más que triste, feo tiré entonces la viola porque si no, el bajón, el bajón me atacaba el bajón el bajón, el bajón me tragaba el bajón el bajón y esta canción que ahora estoy cantando será mejor la vaya liquidando porque ya siento arder en mi cabeza la humareda espesa de esa gran tristeza tristeza pegajosa pesada empalago esa estática viscosa la pálida muchachos el palidón el bajón, el bajón yo le llamo el bajón el bajón, el bajón se me viene el bajón el bajón, el bajón ya me entierra el bajón el bajón, el bajón se parece al cajón